Hola, soy Nicolás Moraga, guía turístico registrado en CENATUR, les saludo cordialmente desde la comuna de Traistén, en la provincia de Palena, y a continuación les quiero hablar de un atractivo turístico imperdible. Se trata del Museo de Sitios de Traistén, a mis espaldas, que se fundó a raíz de la erupción del volcán Traistén ocurrida en el año 2008 hace ya 13 años. ¿Quieres saber más? Te invito a conocer su historia. El Museo de Sitios de Traistén es el primer museo de sitios sobre un desastre socio-natural en Chile. Su recorrido invita a acercarse a la experiencia de lo que fue vivir una erupción, el caos de la evacuación y el desarraigo de su población local. Una manzana urbana que conserva nueve casas enterradas en ceniza, testigos y memoria del evento y sus consecuencias sobre la infraestructura y el tejido social. Busca difundir el impacto provocado por la traumática experiencia de evacuación, reubicación y retorno, y contribuir a su reparación, que es el desafío más importante para todos los actores que han acompañado el proceso de reconstrucción desde sus inicios. Invita también a recorrer la herencia de los 18.000 años de erupciones volcánicas de este territorio y de Chile como un elemento irrenunciable de identidad heredado de generación en generación. El museo de sitio se instala como un espacio integral de acogida para los habitantes de Chaitén y la infinidad de turistas que visitan la zona anualmente. Ha sido posible gracias a la visión del Ministerio de Bienes Nacionales, que en 2001 decidió preservar esta manzana con el fin de difundir la memoria del evento. En el año 2016 se le conció la concesión a la Fundación ProCultura, quienes juntos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, han levantado este espacio que busca difundir la experiencia del evento, incluyendo sus consecuencias sobre el territorio y el tejido social. También su patrimonio arqueológico, vinculado a siglos de erupciones y su valor turístico como geositio. De vocación educativa y formativa, sus bases integran una amplia variedad de disciplinas, tales como la geología, arqueología, geografía y antropología, esperando aportar al desarrollo de nuevos horizontes para Chaitén en el ámbito del desarrollo social y científico, así como también el artístico y cultural. Así, el Museo de Sitio de Chaitén se funda en el profundo respeto hacia la resiliencia, fuerza y valores de las vecinas y vecinos a quienes pertenece este museo y para quienes seguiremos trabajando. La paz de Chaitén se vio interrumpida el 2 de mayo del 2008, cuando inesperadamente comenzó una gran erupción en el volcán, hasta entonces desconocido. Persistentes semblores, seguido de una repentina columna de gas, ceniza y desborde del río Blanco, fueron el comienzo del evento que cambiaría las vidas de las chaiteninas y chaiteninos para siempre. Imágenes de plumas de ceniza incandescentes, fumarolas de la erupción y de rayos en su interior se distribuyeron por todo el mundo. Los efectos del desastre socio-natural afectaron los paisajes naturales y culturales del territorio y obligaron a la evacuación de toda su población, más de 4.000 personas. Pasarían dos años para que su comunidad lograra comenzar a retornar y reconstruir sus vidas. Lo importante que es el Museo de Sitios de Chaiten es porque ahí están reflejadas todas las penas, lágrimas que vivimos los chaiteninos. Hay familias que ya no están, que vivían ahí. Además, los museos a nivel mundial son tan importantes, son un aporte. Yo como chaitenina estoy muy agradecida de la Fundación Pro Cultura, que es algo maravilloso que construyeron en Chaiten. Y siempre he dicho que estoy dispuesta a cualquier necesidad del Museo de Sitios. Yo le tengo mucho cariño y estoy muy agradecida por esa obra. Gracias. 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 Gracias.